No van, se tonteriza. ¿Vale? ¿Eso que son? ¿Son bons? No, no, pero me tomo una óptima, tú vas a cargar. Yo no tengo óptima y te pongo mirando para el norte de la puta. Es lo derecho humano y la mujer, la mierda, esa. Viene acompañado con su hermano mayor. Su hermano mayor no llega, no tiene. Le manda a él porque sabe que a él nadie le da a pegar, porque es un menor. Si se le manda a él, se le roba la gente y salga. ¿Ciurrería? ¡Ciurrería!